Hola y muy buenas a todos amigos suscriptores y saludos gente que pasa por este video con su canal En esta ocasión tenemos esta figura de Trunks que como verán de entrada es bootleg, no es original Pero yo le hice un custom bastante chistoso por así decir Pero veamos a continuación en si en que consiste esta figura Veamos Esta figura mida aproximadamente unos... Llegaría a los 12 centímetros siempre y cuando le quitemos su pedacito estorboso como siempre digo Llegaría más o menos casi a los 12 centímetros Y pues pasemos a sus articulaciones Que de hecho debo decir que esta cosa no venía con este Trunks Les contaré así rápidamente como conseguí este Trunks Este venía dentro de una caja Junto con otros... otras figuras Dragon Ball las cuales eran un Vegito, un Gohan, un Picoro Y este Trunks que pues desde luego todas eran bootleg Pero vaya que para ser bootleg estaban bastante bien detalladas Y este era de mis favoritos Este y Gohan eran de mis favoritos debo decirlo Y pues perdí las demás figuras Es que las figuras las tuve hace como cuando tenía unos... Que serían unos 11 o 10 años Y pues actualmente ya no las tengo, unas las perdí, otras se quebraron Inclusive ahí tengo las partes perdidas de Vegito, todas regadas Y sin cabeza Pero bueno, sus articulaciones son muy típicas de una figura así... base por así decir Tres 60 en ambos brazos y hasta ahí topa la patada Como pueden ver Y pues otras también Y debo decir que hasta eso para hacer un bootleg tenía buenas cosas Como en sí el traje que me gusta bastante Que respetaron pintarle esto de amarillo y dejarle esto blanco Lo que no me gusta es que vean el cuello está blanco cuando debería de ser color carne Ya que ahí se ven que es la parte de los músculos O más bien debería de ser de color azul si no me equivoco Ya que dentro del chaleco pues llevan una playera Y otra cosa mala de esta figura es que no le pintaron lo que vendrían siendo las botas, las puntas Que si no me equivoco deberían de ir de color amarillo Y pues no, aquí son totalmente blancas Y pues las piernas son de un plástico duro Y esto es hueco Pero bastante bueno en mi parecer Y próximamente yo creo que también le haré un custom y los guantes se los voy a pintar Y este era de otro Vegeta bootleg Que de hecho ahí lo tengo pero el Vegeta vaya que da bastante asco su cara Así que no lo sacaré en este video Lo sacaré después Así que disculpen por ese detallito ¿no? Pero es que ahorita no lo tengo a la mano Pero en sí Con esto se ve diría que algo mejor Ya que parece un Trunks Saiyajin como pueden ver totalmente Así Hasta el pelo se lo dejaron así largo Que es de la saga de Cell Después de salir de la habitación del tiempo Antes de enfrentar a Cell Y pues ahí tiene como ¿Cómo sería? Como suciedad de color morada Ya que yo traía una de esta de Slime ¿Así se llama Slime? No me acuerdo Bueno el liquidito ese como plastilina Medio raro como gelatinoso Y se lo puse y se lo ensucié todo Y pues le tuve que limpiar todo Bueno comparándolas veamos Realmente no estamos seguros Si actualmente pueden conseguir esta figura bootleg Ya que esta la conseguí hace mucho tiempo como ya dije Así que actualmente no sé si aún vendan la caja esa Con todas las figuras Y comparando con Broly Pues aquí Broly se oculta detrás de él Y pues este Trunks le llega a lo que vendría siendo El pelo donde comienza la frente más o menos Ay lo tumbó Si vieron esa maniobra Quise hacer la Matrix Pero este Broly es mucho más rápido Ahí pueden ver tiene un orificio Y encaja perfectamente Ya que aquí tiene un tornillo Y encaja con esto Ven Es curioso Incluso Broly también tiene uno Como pudieron ver Y bueno eso en si fue todo Es todo lo que presenta esta figura en si No venía con nada más Más que con Sus respectivos compañeros de la Como se dice De la caja Pero ya no trae nada Se quedó solo Es el único sobreviviente de aquel Paquete por así decir De la caja Vamos a ponerlo aquí Así Que se recargue un poco en Broly A ver si no lo tumbo otra vez Y esperen un próximo review Se vienen varias figuras de Dragon Ball Y otras bootleg Así como de Max Steel Y más cosas Bueno muchas gracias por su atención amigos Hasta la próxima Y cuídense ¡Gracias por ver!